Dios le bendiga en esta hora quería tocar un tema bien importante y no lo quisiera hacer de una forma quizás confrontativa, aunque la palabra es confrontativa, muchas veces la palabra es afrenta, muchas veces el predicador es bien ofensivo, no es el predicador al ofensivo, es la palabra que es afrenta, por ejemplo si alguien roba en un banco o roba gallina o roba a los demás, ¿cómo se le puede llamar? ladrón, porque no podemos decirle, oh no, es un amante de lo bueno, no, es un ladrón y la palabra llega fuerte, a quien le va a disgustar que le digan ladrón, es afrenta, entonces la palabra muchas veces es afrenta, quisiera primeramente orar en esta hora para que esta palabra llegue y caiga en tierra fértil, amén, voy a orar en esta hora primeramente, amantísimo Dios y Padre que estás en gloria en esta hora Señor, vengo delante de su presencia Dios mío, Señor usted ha puesto este deseo en mí de exponer su palabra Dios mío, voy a leer unos versículos de su palabra Señor, Señor lo que usted estableció en este libro Señor, que ahora nosotros llamamos, llamamos Biblia Dios mío, que sea usted llegando a los corazones Dios, a las vidas, a los oyentes Dios mío, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra las coyunturas, los tuétanos y de cierne los pensamientos del corazón del hombre, que esta palabra pueda llegar y caer en tierra fértil, como una semilla que pueda germinar y dar fruto a Dios mío, se lo pido en el nombre glorioso del Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, quisiera empezar leyendo en Génesis, amén, Génesis capítulo 19, versículo 5, se lo voy a leer, se lo pudiera narrar de memoria, pero se lo voy a leer mejor, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti? Está hablando de unos ángeles que vinieron a Lot a decirle que se fuera de ahí, que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, esta noche, sácalos para que los conozcamos, cuando la Biblia habla de conocerlos, es que querían tener relaciones sexuales con ellos, no es que los querían conocer, sino querían tener sexo con los ángeles, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, como queriendo decir salió y cerró la puerta, y dijo, Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad de querer tener relaciones con los ángeles, he aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parezca, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, ellos respondieron, quita allá, y añadieron vino este extraño, bueno pero ahí sigue diciendo, pero lo que le quería decir a estos hombres, hablando aquí en Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 19, que querían tener sexo con los ángeles, los le ofreció sus dos hijas que estaban vírgenes, pero no las quisieron, ellos querían a los hombres, hombres con hombres, entonces el tema de hoy en día es acerca de que Dios aborrece el homosexual, o a los sodomitas, como dice la Biblia, eso en Génesis capítulo 19, versículo 5, ahora vámonos a Levítico, Levítico 20, 13, mire, le voy a leer la Biblia, lo que dice la Biblia, yo no escribí la Biblia, la escribió grandes hombres, más de 48 actores, en un laxo de 1400 años, pero que cada uno escribió lo mismo, dice en Levítico 20, 13, si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, oiga bien, lo que determinaban antes, a los que se echaban varón con varón, los mataban, eso es palabra de Dios, hablando en el Pentateuco, que lo escribió Moisés, entonces la palabra es fuerte, que lo voy a leer de nuevo, si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, ambos hicieron, como con mujer, hicieron a ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, palabra de Dios, ahora le voy a leer, Levítico 18, 22, oiga bien, Levítico 18, 22, anótelo si guste usted, Levítico 18, 22, dice, no te echarás con varón, como con mujer, es abominación, lo sigue diciendo allí, eso es en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, hay otras citas bíblicas, pero quisiera hacer este video corto, pero como dijo el dermatólogo, al grano, ahora vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, permítame si lo encuentro por aquí, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, lo escuchó allí, son palabras muy fuertes que habla la palabra de Dios, pero como le repito, no escribí yo la Biblia, la escribieron hombres de Dios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, no piensen eso, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, afeminado es aquel hombre que le gustan dar prendas de mujer, hay hombres que le gustan dar el pelo largo, se usan aritos, que en otro tiempo yo las usaba, pero lo hacían ignorancia, que ahora hasta los pantalones los usan bien pegados, enseñando su cuerpo, palabra de Dios, ese es un afeminado, se cortan las cejas como que fueran viejas, ese es un afeminado, fuerte verdad, pero indigna muchas veces, ni los que se echan con varones, eso tampoco dice, heredarán el reino de Dios, ahora vamos a los Apocalipsis 22.15, aquí le estoy leyendo la Biblia, mire, no estoy, la gente dice, ay que ofensivo, no, esto es palabra de Dios, Apocalipsis 22.15 dice, mas los perros estarán fuera, no habla de los perros de Firulay, no está hablando de Firulay, está hablando de hombres que, de dos, como usted y yo, mujeres que desprecian la palabra, que un día fueron cristianos, pero como el perro han vuelto a comerse el vómito, como el perro han vuelto al mundo, de eso habla la palabra de Dios, el perro, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, amén, esa es palabra de Dios, ahora quiero ir terminando con Romano capítulo 1, porque usted puede decir, por qué existen esta gente, o por qué Dios hace el hombre perfecto, dice la Biblia que varón y hembra los creó, pero en el libro de Génesis, el libro de Génesis le llaman la caída del hombre, ese es el tema grande que ponen los grandes predicadores, la caída del hombre, porque ahí es donde Adán cayó, y el hombre dice que la Biblia en Génesis, que los pensamientos del hombre eran solamente de continuo, solamente al mal, el hombre empezó a caminar, Dios lo dio libre al verdrillo, y el hombre que es lo que hizo con el libre al verdrillo, irse a las cosas que no agradan a Dios, hacer lo que Dios le dijo que no hicieran, prácticamente el hombre siempre le ha llevado la contraria a Dios, siempre le ha llevado la contraria a Dios, Dios le dice no peguéis, el hombre peca, Dios le dice que tiene que quedarse con la mujer que se casó, el hombre anda con otras mujeres, Dios dice que no tenemos que andar tomando cerveza, el hombre le gusta la cerveza, todo aquello que Dios manda que no hagamos, a esta carne le agrada el pecado, le agrada, por eso es una lucha día a día, de estar peleando la batalla de la fe, dice aquí, mire, en Romano, en Romano capítulo 1 lo puede leer todo, si usted gusta, en su casa, o lo puede buscar en el teléfono, en Google también, dice, dice aquí, lo voy a leer desde el 21, espero no equivocarme y leerlo de una forma clara, que usted lo pueda entender, Romano capítulo 1 versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, oiga bien lo que dice, por favor, ponga atención, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, gracias, sino que se envanecieron en su corazón, en su razonamiento, en lo que ellos creían, y su necio corazón, fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necio, profesando ser sabio, se hicieron tontos, brutos, lo dice la Biblia aquí, traduciéndolo, según mi idioma, amén, el 23, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, y semejanza, de imágenes, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, permíteme, vamos a ir al 24, al 24, por lo cual también Dios, aquí vamos llegando a lo que quiero que entienda, por lo cual Dios, los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, oiga bien, quien fue primero, fueron los hombres que dejaron su razonamiento, y se volvieron tras su necio corazón, oiga bien, fue el hombre primero, ahora, de todo lo que hacemos en esta vida, tiene consecuencia, de todo lo que se hace, en esta tierra, viene en consecuencia, ahora aquí vienen las consecuencias, del hombre verse apartado, a la maldad, y dejar los pensamientos de Dios, los rudimientos de la palabra, lo dejaron, ahora viene la consecuencia, de lo que estamos viviendo, hoy en día, capítulo 24, del siempre libro romano, por lo cual también Dios, los entregó, a la inmundicia, en la concupiscencia, de sus corazones, de sus corazones, de modo que, deshonraron entre sí, su propio cuerpo, deshonraron su propio cuerpo, que como deshonraron su propio cuerpo, prestándole, sus partes íntimas, a otro hombre, que vergüenza, el 25, ya, ya que cambiaron, la verdad de Dios, por la mentira, honrando, y dando culto, dando culto, a las criaturas, antes, que al creador, al que es bendito, por los siglos, amén, por esto Dios, los entregó, a pasiones vergonzosas, pues aún, sus mujeres, cambiaron, el uso natural, por el que es, contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, de la mujer, se encendieron, en su lascivia, unos con otros, cometiendo, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, en sí mismo, la retribución, de vida, a su, extravío, y como, y como ellos, no aprobaron, en cuenta a Dios, Dios los entregó, a una mente, reprobada, que cuando alguien, no pasa un examen, que él, lo reprobó, Dios los descalificó, amén, para hacer cosas, que no convienen, estando atestados, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo, entendido, entendido, el juicio de Dios, que los que practican, tales cosas, son dignos, de muerte, no solo las hacen, sino que también, se complacen, con los que las hacen, eso es lo que ha hecho, este viejito, tonto, reprobado, de lo que es, el que le llaman, su papa, amén, eso es lo que ha hecho, él, haciéndose, a favor, de esta cosa, pero si leemos, Mateo 24, son principios, de dolores, la maldad, ha aumentado, el amor de muchos, se ha enfriado, como lo decía, en el otro video, que subí, temprano, pero, son los tiempos, los últimos tiempos, así que iglesia, abramos, los ojos, ya dejemos, de andar, cabilando, que le sirva a Dios, le sirva al mundo, es tiempo, de que los afirmemos, en el camino, de Dios, y volver, a la senda, antigua, amén, así que Dios, me les bendiga, en el nombre, glorioso del Señor, y Salvador Jesucristo, amén, mirar tu corazón, y el Señor,